Bueno, y esta tarde estamos celebrando aquí con mi amiga y mi colega, la doctora Susana Puch. Ella es dermatóloga, jefe de la cátedra del Departamento de Dermatología del Hospital Clinique. Tiene una gran experiencia en el área de dermatoscopía, que ahora actualmente es una referente internacional en ese campo y es una persona que, además de mi colega, es mi gran amiga con quien he podido trabajar desde hace un tiempito y que realmente me complace, pues, que ella nos ha ofrecido generosamente este curso de dermatoscopía fundamental en forma gratuita para todos los dermatólogos venezolanos. Gracias de verdad, Susana. Va a empezar el día 27 y de parte de todos nosotros, un agradecimiento muy grande de tu parte. Muchísimas gracias, Eliana. Para mí realmente es todo un placer poder daros la bienvenida a este curso que se iniciará el día 27. De hecho, este curso es la 21 edición. La primera edición se hizo en el año 98 en Barcelona, con 37 participantes y pacientes en vivo, pero ya hace bastantes años que hacemos este curso, que solía ser presencial, que aceptaba 180 inscritos y en el cual todos los participantes podían, aparte de disfrutar de las sesiones presenciales de profesores de reconocido prestigio internacional, también poder hacer casos prácticos con nosotros y también utilizar un ordenador cada uno de los participantes para hacer ejercicios individuales. Por culpa de la pandemia, esto ya no se pudo hacer de esta manera. Ha sido un curso que ha sido totalmente virtual, cada estudiante desde su casa, conectados todos a nuestras presentaciones, jugando con distintos juegos que ustedes también van a poder realizar y realizando también toda una serie de prácticas con ordenadores y que ustedes también van a poder participar. Nuestra máxima solidaridad con compañeros que estáis en Venezuela, que sabemos lo difícil que es para vosotros ahora poder participar en congresos o cursos internacionales y por este motivo y tras la solicitud de la doctora Eliana San Juan pensamos que era una buena idea poder darles acceso a este curso online en el que podrán ver todas las sesiones grabadas, pero también podrán participar de forma activa en toda la parte que es interactiva y que espero que les sea de gran utilidad y esta será ya la 21 edición de este curso, completamente virtual y abierta para todos vosotros, para todos ustedes. Espero que la disfruten. Bueno, muchísimas gracias. Yo he ido a unos cuantos porque me encanta el curso, nunca dejo de maravillarme con algunas cosas nuevas. Quiero recordar que la doctora Susana fue la primera persona que en el marco de un congreso de dermatología en Venezuela nos dio nuestro primer curso de dermatoscopia más o menos en el año 95 y desde allí los dermatólogos venezolanos quedaron muy sensibles y sensibilizados al campo de la dermatoscopia. El aprendizaje ha sido en ascenso bastante bueno y con muy buena formación, muy buenos conocimientos. El segundo año, luego de ese año, se repite con la presencia de la doctora Cristina Carrera y pues la doctora Susana Puch, junto con un gran profesorado, entre los cuales está el doctor Joseph Malvey, el doctor Argenciano, la doctora Cristina Carrera, Lara Ferrandi, va y está integrando este nuevo curso. Espero que para todos sea de un gran agrado y finalmente de verdad que tenemos mucho aprecio y quisiera que fueras otra vez a Venezuela como lo hiciste la primera vez. Yo también lo deseo. Gracias. Bueno, un abrazo para ti. Hasta luego. Gracias.